Continúa la protesta de habitantes del barrio Provivienda quienes tienen cerrada la vía en el sector del 1 por cuenta de inconformidades debido al mal estado de vía principal. José Fleimar Mina afirma que la Secretaría de Infraestructura ha asumido compromisos con esta comunidad, sin embargo seguirán en manifestación hasta que vean el inicio de los trabajos. Bueno, conforme a las gestiones que ellos también nos han colaborado, pues estamos pendientes de todas formas, seguiremos cerrados hasta que veamos una solución completa, que ellos nos puedan colaborar siempre en darle solución a esto, que pronto nos digan si le vamos a ayudar y quede allí. Yo sé que de todas formas las voluntades de ellos han estado, les agradecemos por esa parte de todas formas ellos también, pero lo que sí necesitamos es que cuando ya esté la máquina funcionando, ahí sí ya podemos estar tranquilos y decir que ha abierto total. La comunidad de este sector hace el llamado para que temas como la intervención de los manjoles la realicen lo más pronto posible por las aguas represadas. Todo esto, el entorno, los árboles, las llargías, las iluminaciones llargías, aquí atrás del puesto de salud CDBD que también presenta como una cárcel, el Movistar que tampoco se ha apersonado de eso, sino que nos genera es un, como le digo yo, un mal ambiente. Todo eso, porque eso tiran perros muertos, gatos, ese monte, eso es un basurero, ellos nunca se han apersonado de limpiar. Luego de cuatro días de protesta, habitantes del barrio Provivienda continuarán en el lugar con el fin de ver el inicio de las obras, por lo que hacen el llamado a conductores para que tomen vías alternas.